Música 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 Bendagna Música De todos, me agradecerás un pedazo de musicazos que me acompañan en estos cabrachitos, a mi compañera y a vosotros como en mi mismo, así que muchísimas gracias. Pero bueno, ahora lleva un momento que yo creo que ese momento, en la que lleva un momento, muchas veces no es como presentar, ¿no? Yo creo que llega el momento ahora de la ignoranza, del recuerdo, de cuando ese primer amor, ese primer desamor, esas historias, ¿no? Que de alguna manera u otra, en nuestra vida, nacemos muy reflejadas y marcadas en alguna canción y sobre todo, en este camino. Es un momento de hacer un pequeño repaso a toda nuestra carrera de discografía. Llega el momento... ¡De carrera!